Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la información local en PTV Noticias. TITULARES 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 wish TITULARES A continuación será el momento de iniciar la segunda fase consistente en el desarrollo de un primer pequeño videojuego que se publicará digitalmente En esta fase, las personas participantes deberán demostrar su habilidad para enfocar su producto al mercado teniendo en cuenta criterios de marketing y el feedback de los juegos Finalmente, la tercera fase consiste en el desarrollo de ese primer proyecto de videojuego hasta conseguir un producto final y listo para comercializar Durante todo este proceso, los futuros profesionales no estarán solos Y es que contarán con un equipo de asesores y mentores que irán guiando sus pasos por la mina Game Para ello se cuenta con el apoyo de la Escuela de Tecnologías Aplicadas Stage de Linares Mouling Games y la Asociación de Desarrolladores Españoles de Videojuegos, entre otros Además, la aceleradora Lamina cuenta con todo el equipamiento tecnológico necesario para que los futuros profesionales del sector de los videojuegos puedan desarrollar todo su potencial y maximizar su aprendizaje Ayer se celebró una reunión del Comité de Seguimiento del proyecto UJA Integra con el que se dota al alumnado de conocimientos y de herramientas para eliminar los prejuicios contra los inmigrantes Un encuentro en el que también estuvo presente la primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Linares, Paquidiez La Universidad de Jaén presentó a principios de año el proyecto Una iniciativa que busca combatir la xenofobia, el racismo, la islamofobia y el antigitanismo en la provincia Está cofinanciada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y por la propia universidad Cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Jaén y Linares, la Diputación Provincial, la Federación Andaluza Acoge y la Asociación Jaén Acoge De este proyecto se ha realizado prácticamente toda la formación, 10 módulos formativos y 10 talleres Alcanzando un público de 13 estudiantes matriculados en el mismo Que han completado hasta la fecha todo el programa y 176 estudiantes externos Que han superado algunos de los módulos formativos en que se matricularon Asimismo se celebraron las actividades programadas con motivo de la conmemoración de Semana Internacional Y de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial También se adoptó la declaración institucional de la Universidad de Jaén En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial Se celebró la Mesa Redonda Mujeres Racializadas Y tuvo lugar el concierto contra el racismo a cargo de Raúl Rodríguez El objetivo general del proyecto es contribuir a una sociedad jienense plural y cohesionada En la que las aportaciones culturales y de otro tipo que realizan los inmigrantes Y las comunidades gitana y musulmana se valoren positivamente Y se favorezca una convivencia basada en las relaciones igualitarias Y respeto mutuo de valores y maneras de vivir El objetivo específico es dotar a estudiantes, a otros miembros de la comunidad de la Universidad de Jaén Y a ciudadanos de distintas localidades de la provincia De conocimientos y herramientas para destruir perjuicios, estereotipos y rumores Relacionados con la realidad de la inmigración y de las comunidades gitana y musulmana Contribuyendo así a la construcción de una sociedad intercultural El Partido Popular y Nuevas Generaciones agradecen el compromiso y la implicación de los linarenses En la campaña de recogida de material escolar Nuevas generaciones de Linares acompañados por la presidenta del Partido Popular Mariola Aranda, la secretaria general auxiliadora del Olmo Y la portavoz del partido Susana Ferrer Entregarán a Cáritas el material escolar que se ha recogido En el desarrollo de su tradicional campaña solidaria Con motivo del inicio del curso Aranda ha agradecido el compromiso y la implicación de los linarenses en esta iniciativa Que ha logrado reunir numerosos recursos que se harán llegar A niños y niñas de familias en riesgo de exclusión social Principalmente de zonas desfavorecidas Además ha destacado la importante labor que han realizado los jóvenes de Nuevas Generaciones En esta iniciativa social Por su parte el presidente de Nuevas Generaciones de Linares Martín de la Torre Hace un balance muy positivo de esta campaña Y recuerda que en septiembre es tradicionalmente un mes En el que los gastos aumentan en los hogares Y que con este pequeño gesto El Partido Popular muestra su compromiso con la ciudad Asegura que seguirán en esta línea y que ya trabajan en la preparación de la edición 2022 De la campaña Un Kilo Una Sonrisa Que se desarrollará en diciembre Anoche la policía local de Linares Recuperaba un teléfono móvil Que había sido sustraído En un local del centro de la ciudad La actuación de las dotaciones del turno de noche de la policía local de Linares Permitió recuperar un teléfono móvil que había sido sustraído Aprovechando un despiste de la propietaria de un establecimiento céntrico de la ciudad Inmediatamente los agentes siguieron el rastro del dispositivo sustraído El cual tenía instalado un sistema de localización Siendo recuperado instantes después en un descampado próximo al local La Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares Prepara un fin de semana de dinamización El 23 y el 24 de septiembre Enmarcado en la campaña Vuelta al Cole 2022 Al objeto de incentivar las compras locales en este periodo de vuelta al cole Durante los próximos días 23 y 24 de septiembre Se permitirá exhibir mercancía en el exterior de los establecimientos Garantizando un itinerario peatonal Con una anchura libre de paso no inferior a 1,8 metros Que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas Independientemente de sus características o modo de desplazamiento Además se dinamizarán las calles del centro comercial abierto Con actividades deportivas, animación, música y pasacalles Durante la tarde del viernes 23 en calle Baños hasta Bermejal Se realizará una exhibición de vehículos clásicos A cargo del club Amigos del SEAT 600 La mañana del sábado 24 habrá un desayuno saludable en la calle Nueva Una gran fiesta infantil vuelta al cole en Corredera de San Marcos Cortando el tráfico del tramo comprendido entre las ocho puertas y la calle Canalejas Desde la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares Se darán todos los detalles de estas actuaciones A través de las propias redes sociales de la asociación Y se insiste en la necesidad de apoyar a este sector clave en la ciudad La campaña vuelta al cole 2022 cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Linares Y la Cámara de Comercio Y está subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo De la Junta de Andalucía Un jurado ha elegido a los ocho finalistas Que cocinarán su propuesta culinaria En el Congreso San Sebastián Gastronómica el 5 de octubre Para optar al premio dotado con 8.000 euros 59 cocineros y cocineras se han inscrito para optar al 19º Premio Internacional de Cocina Con Aceite de Oliva Virgen Extra Jaén Paraíso Interior Que organiza la Diputación de Jaén y que está dotado con 8.000 euros Entre las recetas presentadas se encuentran propuestas nacionales de chef De hasta 24 provincias españolas e internacionales Con la participación de un profesional italiano y otro portugués El diputado de Promoción y Turismo Francisco Javier Lozano Ha valorado el éxito de participación en esta edición Que duplica la cifra de aspirantes de la pasada Lo que pone de manifiesto, ha dicho, el interés Que despierta entre los profesionales Que además son los principales prescriptores De las excelencias de los aceites de oliva virgen extra De la provincia de Jaén El jurado seleccionará a los ocho finalistas De esta edición cuyos nombres se darán a conocer El próximo 26 de septiembre En la elección de las ocho recetas finalistas Se valorará fundamentalmente el maridaje del aceite de oliva virgen extrajienense Con el resto de ingredientes utilizados por los cocineros Así como la presentación e innovación del plato Y la correcta utilización de cada uno de los ingredientes La final se celebrará el 5 de octubre en San Sebastián Gastronómica Donde los chefs, a los que Diputación sufragará la estancia Y la participación en este Congreso Tendrán que elaborar en directo el plato presentado Y en el que tendrá un papel protagonista Alguno de los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección 2022 El Diputado de Promoción y Turismo Ha subrayado el prestigio de este certamen Y ha recordado que son más de 1.500 cocineros Los que han pasado por este premio Que les ha servido de acicate En su trayectoria profesional Linares estará entre los 16 municipios Que albergarán la segunda fase Del circuito andaluz de Peñas Flamencas La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte De la Junta de Andalucía A través del Instituto Andaluz del Flamenco Organiza junto a las Federaciones Provinciales De Peñas Flamencas El Circuito Andaluz de Peñas 2022 Un proyecto en el que se pone en valor El trabajo de estos colectivos El delegado territorial José Ayala Ha sido el encargado de presentar esta segunda edición Junto al presidente de la Federación Provincial De Peñas Flamencas Francisco Viedma Ayala ha reafirmado el compromiso De la Junta de Andalucía con el flamenco Que ahora se incrementa con el anteproyecto de ley Que persigue garantizar este arte tan andaluz Como patrimonio cultural inmaterial de Andalucía Y así conseguir que perdure en el tiempo Y vaya pasando de generación en generación Salvaguardando su protección Tras el éxito de la primera fase Del circuito de Peñas 2022 Bajo el nombre A la Verde Oliva La segunda fase de esta actividad Que se desarrollará en memoria del artista recientemente fallecido Manolo Sanlúcar Trae a la provincia de Jaén 17 actuaciones A un total de 16 municipios Jimena Linares Baños de la Encina Torre Perogil Arjonilla Navas de San Juan Torre Don Jimeno Úbeda Lopera Torre del Campo Puente de Génave Porcuna Jaén Villanueva de la Reina Villacarrillo Y Andújar El delegado de Turismo, Cultura y Deporte Ha explicado que la primera de las actividades Se realizará en Jimena el próximo 23 de septiembre Finalizando este circuito andaluz de Peñas en Andújar El 25 de noviembre En torno a la celebración del Día del Flamenco Ayala ha recordado que el 16 de noviembre de 2010 El Comité de la Unesco Reunido en Nairobi Incluía el flamenco en la lista representativa Del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad José Ayala ha avanzado que los artistas intervinientes en el circuito Han sido escogidos del catálogo de artistas confeccionado Tras una convocatoria pública Mientras que el número de actuaciones se reparte Entre todas las federaciones provinciales andaluzas En una media ponderada Según el número de peñas federadas en cada provincia Las actuaciones son gratuitas Y de entrada libre Hasta completar aforo Para mañana viernes en la provincia de Jaén Se espera nubosidad con evolución diurna Sin descartar chubascos ocasionales durante la tarde Más probables en las sierras Temperaturas con ligeros cambios Y vientos variables flojos En Linares las temperaturas oscilarán Entre los 18 grados de mínima Y los 31 de máxima Es todo en este jueves 22 de septiembre Volvemos mañana con más actualidad Pasen una feliz noche Adiós ¡Gracias!